Lo estoy facilitando yo, yo soy Steven Renderos y es una serie de talleres que Media Justice está produciendo durante la primavera y aquí tenemos una lista de los próximos talleres. Obviamente no es el 6 de abril, no tienen que revisar sus calendarios. Tuvimos que desafortunadamente retrasar este taller por por lo menos una semana. Gracias a todos los que nos pudieron acompañar. Entonces aquí están algunos de los otros talleres que vienen próximamente. Les animamos a que asistan a estos talleres también quienes van a estar liderados por otros miembros del equipo de Media Justice. El tema de hoy es la segunda parte de los fundamentos de la justicia mediática. Les voy a repasar lo que cubrimos durante la primera parte. Si esta es su primera capacitación sobre la justicia mediática, les damos la bienvenida. Déjenme me muevo aquí para que puedan ver. Media Justice está ubicada en Oakland y es una organización liderada por personas negras y de otras razas marginadas para avanzar los derechos de medios y tecnología que cree que es algo que le pertenece a todos. También coordinamos la red de Media Justice que incluye más de 100 organizaciones por todo el país. Entonces, si son parte de la red, bienvenidas. El tema del día de hoy es la segunda parte de la introducción a la justicia mediática. Durante la primera parte nos enfocamos en una de las de las formas de medios más antiguas aquí en Estados Unidos. Déjenme volver aquí a la pantalla. Sí, hablamos sobre la historia de los periódicos. Exploramos el racismo en los periódicos, las maneras en las cuales el periódico desde su comienzo ayudaban a formar estas narrativas racistas que continúan impactando la representación mediática de las personas negras y de otras razas marginadas hasta el día de hoy. También hablamos sobre periodistas, pioneros como Ira B. Wells y José Martí. Aprendimos sobre el crecimiento de la prensa negra y cómo pudieron contar sus historias aquí en Estados Unidos. Es un poco sobre lo que cubrimos en un poco. Les voy a pedir a aquellas personas que estuvieron aquí la última vez si pueden compartir un poco de lo que aprendieron. Pero antes de seguir adelante, me gustaría resaltar muchas de las organizaciones que han informado el trabajo que estamos haciendo. Aquí tengo Global Action Project y Media Justice. Aquí tengo algunos materiales, algunos recursos de enseñanza que fueron muy útiles para mí. Aquí tenemos un programa llamado Media Action o Medios en Acción. Lo que vemos también aquí en la parte izquierda es este mismo programa actualizado. Y recientemente cerraron sus puertas después de muchos, muchos años de liderazgo y de buenísimo trabajo con jóvenes y con la abogacía y la justicia mediática que han impactado a muchísimas personas, incluyéndome a mí. También ven en la parte derecha este recurso llamado Communicate Justice 101, fue producido por Youth Media Council, que fue el nombre original de Media Justice. Entonces, estos dos recursos fueron muy influenciales para este taller. También quiero resaltar unos ensayos y libros. Uno es News for All the People, escrito por Juan González y Joe Torres, y incluye la historia de la raza y de los medios en Estados Unidos. También quiero resaltar a Media 2070, que también incluye una historia sobre la participación mediática en la antinegrura. Entonces, les invito a que lean este ensayo y que les invito también a que sueñen sobre reparaciones con nosotros. Este ensayo increíble fue escrito por parte de las personas negras, del personal de otra organización con la que colaboramos, Joseph Torres, Alicia Bell, y muchos otros en Free Press también. Y un último anuncio de logística antes de comenzar. Quiero asegurarme que estén familiarizados con las herramientas que estamos utilizando en el taller del día de hoy y que su experiencia sea lo más interactiva posible. Obviamente voy a estar hablando, pero voy a estar también ocupando algunas herramientas para hacer este taller un poco más interactivo. La primera herramienta que vamos a utilizar es Zoom. Ya sé que muchos de ustedes se han familiarizado muy, muy, muy bien con Zoom durante el último año, pero quiero que vean aquí el Speaker View. Espero que para la mayoría ya tengan el Speaker View seleccionado. Como pueden ver en la diapositiva detrás de mí, se ve la imagen más grande de la persona a quien está hablando. Y la razón por la que me gustaría que cambien a Speaker View es que, como pueden ver, tengo aquí mis diapositivas y mis imágenes. Y es para que no tengan que preocuparse de ver a cualquier otro lado para el contenido en el que voy a estar enfocándome. Pueden, 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 pueden aquí cambiar la vista y también pueden ver aquí el, el chat. Quiero asegurarme que, que puedan también utilizar el, el chat. Entonces, si pueden ir a la parte de abajo de su pantalla, a ver este ícono que dice chat, pueden abrir ahí la, la cajita de chat. Y hablamos, vamos a hablar también sobre Mentimeter, que va a ser otra herramienta que vamos a utilizar para recopilar respuestas de ustedes a lo largo del taller. Hay dos maneras de poder acceder a Mentimeter. La primera es a través de su celular, de su teléfono celular. Pueden utilizar este código QR, solamente tienen que apuntar su cámara a la pantalla y automáticamente va a abrir el enlace y les va a llevar donde está la presentación de Mentimeter. Y la segunda manera que pueden llegar ahí, creo que ya lo están poniendo en el chat. Y ese enlace les va a llevar al mismo lugar. Y también ahí pueden tener acceso a mis diapositivas. Si prefieren ver a, si prefieren ver las diapositivas o las imágenes a través de, de ese enlace, las pueden ver de esa manera. Y podemos practicar ahorita, utilizando el Mentimeter. Quiero empezar con quién tenemos en el espacio, si pueden poner su nombre, sus pronombres y de dónde están conectándose el día de hoy. Y van a empezar a ver las respuestas en la pantalla en un momentito. Bienvenido, bienvenido, gusto verte. Ok, tenemos a personas de San José, de Minneapolis. Me encanta Minneapolis. Fue mi hogar por muchos años. Brooklyn también. Cuando tenemos a Brooklyn, normalmente son muy ruidosos, así es que sí. Territorio Olenape, Brooklyn. Sí, ya veo aquí todos los de Brooklyn. Ok, Urbana. Me encanta Urbana también. ¿Qué tal, Chad? Gusto verte. Sí, ya están entonces agarrándole aquí al Mentimeter. Pueden seguir poniendo sus nombres, sus pronombres, su ubicación. También es para que las personas que están aquí ahorita, desde sus hogares puedan ver, pues, todas las personas que tenemos y desde dónde nos acompañan, ¿verdad? Ok, le voy a dar un momentito más antes de avanzar a la próxima pregunta. Ok, Shae, gusto verte también. Hola, Fernando de San José. Muy bien. South Bay, también viene aquí South Bay fuerte el día de hoy. Igual que el Medio Oeste. Muy bien, muy bien. Pueden seguir agregando sus respuestas, va a entrar en la diapositiva, saludos a los que nos acompañan de Boston que acaban de entrar. Y la próxima pregunta que quería preguntarles es, ¿asistieron a la parte 1 de este taller? Tengo curiosidad si es que tenemos a personas que están regresando de la primera vez. Sí, muchas personas. Sí, la mayoría son personas que regresan del primer taller. Muy bien. Para las personas que no asistieron a la primera parte, si hay una grabación del taller, y actualmente estamos trabajando para hacer esta grabación más accesible. He escuchado rumores que va a ser que la vamos a estar sintonizando no sé en dónde. Entonces, si nos ven, si me ven allá por Philly o no sé, me pueden decir. Y en la grabación van a poder aprender más sobre lo que discutimos durante la primera parte. Y me gustaría tener como dos personas. Solo necesitamos dos respuestas. Pueden salirse de mute. Y si pueden, compartir algo que aprendieron de ese primer taller. Si pueden, encender su micrófono, su nombre, pronombre y su, lo que aprendieron. Puedo tener algunos voluntarios. Estoy escuchando grillos ahorita. Hola, soy Andrea de Minneapolis. Utilizo pronombres ella. Lo que me gustó mucho es aprender sobre las maneras en que los medios fueron utilizados. Cuando hiciste esa comparación de los titulares antiguos y los titulares actuales, ¿verdad? Cómo hay tantas similitudes. Y de hecho, te vamos a copiar para un programa que vamos a tener también. Sí, me encanta Carson también. Sí, y sí, mucho amor a ustedes también. Puedo tener otra persona, una persona más que pueda. Hola, soy Don Alda. Me gustaría compartir algo. Creo que sigue siendo muy impactante la manera en que el racismo y la violencia sigue y ha sido y sigue siendo una norma social. Eso es horrendo. Se me hace muy horrendo. Cuando vemos la cobertura de algunos de los artículos más antiguos, la manera en que se ve la cobertura de las personas negras, esto se ve desde el principio, desde antes que Estados Unidos, era Estados Unidos. Y cómo los medios han sido utilizados como instrumentos de violencia, ¿verdad? Sí, gracias, Trea. Muchas gracias, Don Alda. Aprecio mucho. All right, so let's go ahead and keep moving. So I've got, I think, one more question for you all to fill out on the mentee. And this is just what comes to mind for you when you hear the word technology. So we can populate some responses there. That would be awesome. Sí, pues, bueno, ¿qué viene a la mente para ti cuando escuchas las palabras de tecnología? Unción comunitaria, poder, vigilancia, supremacía blanca. Afrofuturismo. I see fiction, I see access, tool, people getting left behind, electronics. San Jose connection tools. Y2K. de conexiones para que tuviéramos alrededor de las formas inteligentes y por formación aprendizaje. Esas son las palabras que creo que son bastante aptas. Veo aquí, vaya de silicona, que hace sentido en cuanto lo muestra completa. Ciencia, avancer. Todo esto son respuestas increíbles. Gracias por dármelas y parte de la razón por la cual yo traigo la tecnología y tema es porque hoy creo que vamos a estar mirando más emparejar y hablar sobre cómo la tecnología ha sido central a mí de ellos también. Y en cuanto a una definición, quisiera que me guste esta definición de Thomas Hughes, que escribió que la tecnología es como un proceso de creatividad que tiene que ver con la genuidad humana. Pero creo que la realidad es que las tecnologías son muchas cosas distintas, de que muchas veces es un objeto, pero también un proceso también. De ver quién es control, de cómo se forma o se da forma. Esa es que todas estas respuestas están completamente 100 por ciento correctas. Y van a ver un poco por qué estamos específicamente hablando de esto. Pero lo que vamos a ver, ya que estamos hablando de la justicia mediática, acabamos de encontrar el viejo. Y hablamos de hacer la media como un vehículo para comunicarle a muchas personas. Así que quería recordarles y llevarlos a la misma página de ver qué queremos decir cuando hablamos de media o los medios. Hay muchas formas de medios y trabajamos cuando hablamos de radio, televisión, periódicos. Pero los medios son un vehículo, un vehículo para comunicar a muchas personas. Y de esa manera, la Internet es un medio. Y de esa manera, usando nuestros celulares, usando nuestros teléfonos, es un proceso mediático. Así que ahora, antes había preguntado sobre la tecnología, porque siempre ha sido central a nuestra habilidad para poder comunicarnos con muchas personas. No habría periódicas. No habría periódicos si no fuera por el proceso de impresión. No pudieras escribir a las personas en la radio, sin un transmisor por años. Entonces, en la televisión no podías ver la televisión sin una antena. Y la innovación en las tecnologías había que cambiar lo que los medios pudieran hacer. Tenemos que cambiar la dirección a la relación a la televisión y antes del cable voy a contarle el cable coaxial y su infraestructura. Antes de eso existía un límite de cuántos canales una televisión podía recibir en el aire. Y si puedes ver en una televisión, que yo antes tenía uno de estos como un niño, solo hay unos suficientes canales que se podían compartir. Era como un un dispositivo que solo tenía 30 canales. Así que compartiendo, comparándose con el trabajo en el mundo en el que vivimos ahora, y como miles de canales y mayormente en los últimos días antes, si voy a ser esta persona hoy, y voy a decir que antes en mi vida sabían solo un poco de esta televisión y tenías tú visto la visión en grandes como si vienes en vici en vici. Estaban en todo tipo de Estados Unidos y si verás como que vivimos en la comunidad como la que yo vivía en Los Ángeles, tal vez tengas más canales locales, tal vez tengas el inglés o el español. Yo crecí en Corea y en el vecindario Corea Town. Y eso cambió para mucha gente y podíamos, cambió la manera en la que podíamos involucrarnos con el contenido. Pero no tan solo cambió eso, sino que nos dio la habilidad de tener cientos de canales de televisión. Pero en este caso, todavía hay otras cosas como la internet, el teléfono, las llamadas. Y creo que cualquier persona aquí tendría un proveedor de canales en su hogar hoy, que tal vez ha sido vendido como un paquete. Es un todo de televisión, internet y teléfono. Y es porque todo ahora puede estar manejado por la misma infraestructura. Así que mientras llegamos a la justicia presente de mi de justicia, esta tecnología continúa haciendo esto en los medios. Cambia lo que los medios pueden hacer y cómo vamos a aprender a través de este taller. Las innovaciones en la tecnología no necesariamente benefician a todos igualmente. Y más allá de eso, la tecnología no siempre es muy buena. Así que al final del último taller, mencioné que la justicia mediática era un término y un movimiento que emerge de un centro de investigación Highlander en Tennessee. En el taller de hoy vamos a aprender un poco más. Disculpa, no quería cambiar eso todavía. En el taller de hoy vamos a cambiar. Aprender un poco más sobre qué estaba ocurriendo en el mundo durante ese encuentro en el 2002. Y para entender cuál era el problema que estaban buscando resolver en ese momento, vamos a ver en los movimientos de justicia mediática. Hoy a través de dos causas que han cambiado la tecnología de los medios de los 80 al giro del siglo XXI. Así que vamos a entrar más a la desconsores de regularización de los medios. Y para mantenernos divertidos y involucrados, vamos a ver un juego durante el taller. Y cada cierto tiempo vamos a tener una prueba en contenido que he presentado recientemente o el contenido que estoy curioso de ver si las personas tienen contestación dentro de este grupo. Al final, las personas más importantes con estas calificaciones recibirán un regalo de nosotros. Yo hablé con algunas personas preparaciones y parece que sí que vamos a poder lograr esto. Tenemos algunas cosas buenas en nuestra oficina que vamos a enviarle, incluyendo libros buenísimos y tal vez algunas cosas chéveres. Y para nombrar parte de cómo. No tan solo. Si hay una calificación alta, vamos a la velocidad. Así que si llegas a la construcción más rápido, recibirás una calificación más alta. Así que ¿por qué no tratamos de algunas personas en algunos dispositivos? Tenemos algunas personas aquí. Muy bien. Voy a dar un minuto más. I mean, if you need to get there, you know, click on the link in the chat. Awesome. Voy a compartir el enlace en el chat. Muy bien. Dale otro minuto antes de preguntar la pregunta. Vamos a seguir y ver cómo ustedes piensan. Acuérdense de contestar rápido. La pregunta es dónde? Dónde tomó lugar el convenio de justicia mediante en el 2002? Yo acabo de decirlo. Es una pregunta de múltiples opciones. Así por ahí. Dame tres комментos específicos en el año mes, uno de los gu hoy en el del clube nacional. Muy bien. Se acabó de contestar en el depicio si창re estas correcto. Muy increíble. Así que Creative College yo lo puse ahí. Pero grown a las personas que han ido a las convenios ahí en el pasado, porque habíamos hecho encuentros en ese lugar. así que desde esa culpa podemos ver donde nos encontramos así que ahora parece ser que está en la posición del líder y ya está ahí de james así que no se preocupen hay muchas más preguntas que pueden venir y van a tener una oportunidad para presentar así que entonces en grande que si no sabían es miembro de nuestra red la red de justicia mediática pero también han estado presentes por 80 años han habitado han sido presentes de muchos movimientos en cuanto a espacio para estrategizar entrenar a un beso de los sindicatos de la 6 o del 2000 a mediados de 1800 vimos que es un problema de un espacio muy crítico para recibir como el boycott y esto nos ayuda a crear muchos detrás organizativos que para mantener a los dineros de campo en su seguridad entonces la gente no podía concebir el movimiento en el que estábamos hoy como mire usted como justicia mediática y no es una sorpresa cuando vengamos a pensar en esto yo veo el enlace en su página y su chat tenemos uno vemos mucho en esta pandemia que han hecho mucha programación virtual para atraer comunidades de personas juntas así que apoyen su trabajo entonces lo que hizo que este encuentro del 2002 fuera único que era el primer convenio multiracial de abogacía mediática a través del país quería compartir un poco de las personas que estaban ahí para ver cómo este evento funciona así una de las personas que estaba ahí que pueden ver en la parte de la derecha que la maquillaje de decir que era la persona que estaría con una de nuestra organización de mi de justicia para empezar esta red y ver que ven aquí arriba en el medio y estuve en ese momento como directora de en el centro de recursos mediáticos nativos y un multiproductor la indígena multimedia y en ese tiempo son de peña ganador de que había fundado una casa específica para democracia de información y sistemas mediáticos media hacen que era fundador de paper tiger televisión que estaban involucrados en la red mediática comunitaria y que era alguien que es un original originario de otra que si es un chico de esta comunidad jackson y quien fue el director es de ver que también estaba pinturando un show un programa que se llamaba counter spin ser un día que estaba trabajando para una firma de ley que que presentaban los derechos civiles y en los intereses públicos y esto son varios comentarios en muchas ocasiones ya casi unos 10 años atrás pero ahora mismo está en verdad la unidad de cristo que es un membro de la red aquí encontramos que el proyecto de praxis también ha sido un estrategista una persona que tenga muy importante para el movimiento de la red mediática y aquí si es la que ha sido la directora de 2 en fin en el que en la organización de hostiles texas que hace mucho tiempo en el 2002 estaba tratando de ayudar a las personas a recibir acceso público gratis a de internet así que es como algunas de las personas había muchas personas que estaban ahí pero quería restar estar algunas de estas personas increíbles porque pienso que estas son las personas que estaban tratando de conseguir este movimiento que conocemos ahora como la justicia mediática y en este encuentro yo puse unas condiciones específicas de las condiciones del momento que estaban tratando de responder y voy a profundizar más a dos de esas áreas y temas habla mucho sobre consolidación de los medios en este punto y hablan también mucho sobre desregulación y que quiero avanzar con consolidación mediática y para empezar quería ver si las personas podrían ir al chat y compartir es que piensan que significa cuando digo consolidación mediática a qué y algo cualquier cosa que venga a la mente puede compartirla en el chat y y sacar voces diversas fuera del negocio de comunicaciones. Muy bien. Estas son buenas contestaciones, las aprecio mucho. Y aquí en el chat vamos a poner una definición sobre algunas personas que son dueños de los espacios mediante. Así que es un proceso donde procesivamente, profesionalmente, menos personas y corporaciones controlan un aumento en las acciones de los medios masivos. Puedes ver a Malkia. Tengo a Malkia aquí abajo. Sí, aquí tenía a Malkia aquí abajo, pero está bien. Puedo regresar. Bueno, sí, es lo que significa la consolidación mediática. Cuando grupos se adueñan de la mayoría de los medios que consumimos. Déjenme ver para la próxima diapositiva. Ok, esta es la segunda pregunta de nueve. También para más puntos, déjenme saber cuándo estén listas. De nuevo a Menti. Sí, sí, lo pueden poner en el chat de nuevo para acceder a Menti. Les doy un segundito antes de comenzar. Ok, aquí vamos. Aquí va la siguiente pregunta. Recuerden, más puntos entre más rápido. En 1980, ¿cuántas compañías controlaban el 90% de los medios en Estados Unidos? Eso incluye televisión, radio, periódicos. Eran 50, 25 o cuatro empresas. Esto fue en 1980. ¿Cuántas empresas controlaban el 90% o la gran mayoría de los medios en Estados Unidos? Menos de cinco segundos. Ok, déjenme ver qué tenemos. Sí, la mayoría de las personas escogió 25. La respuesta es 50. Quizás les sorprenda a algunas personas. Tenemos algunas personas que también pensaron que iba a ser un poco menos. Pero sí, en 1980 había 50 corporaciones que eran dueñas que controlaban la mayoría de los medios. A ver, sí, siempre nos muestran aquí los rangos de líderes y parece que no ha cambiado. Bueno, ok, podemos regresar para asegurarnos que funcione. Aquí va otra pregunta. ¿Cuántas empresas creen que controlan la gran mayoría de los medios el día de hoy? No, no va a contar para puntos. Es más, mi curiosidad de lo que ustedes piensan. Estamos viendo 100, 5, 5 o menos, 3, 2. Estoy viendo 5, 4. Una persona que piensa que son 100, pero la gran mayoría piensa que es 5, 4, 3 o menos. Sí, es como atinela al precio, ¿verdad? Nos pasamos por un número. Voy a regresar a la respuesta en un momentito. Hablemos sobre la consolidación de medios. En el libro Media Monopoly, Monopolio Mediático, este es un libro que yo estudié mucho para prepararme para este taller. Fue escrito por esta persona, Ben Bagdikian. El autor habla sobre la documentación de cómo el sistema mediático se volvió súper concentrado. Eso fue lanzado como en 1980, ¿verdad? Claramente algo estuvo mal porque desde ese entonces, ¿verdad? Se estaba escribiendo este libro. Pero una de las revelaciones es que él encuentra que todas esas industrias, la radio, televisión, periódicos, revistas, hasta los teléfonos, todos comenzaron de manera concentrada. Entonces, tomemos la radio. Es una industria que comenzó como un cartel privado en 1919, cuando la corporación de radio de Estados Unidos fue formada como monopolio y hubo cuatro corporaciones que comenzaron RCA. Una fue General Electric, que es la misma corporación que hace sus refrigeradores, estufas, Westinghouse, que es otra corporación de manufactura, AT&T, a quien quizás conocen, puede ser su proveedor de celular, y United Fruit Company. Esta ya no existe, pero quizás les recuerden por algunas cosas, como Chiquita Banana, pero también por haber desestabilizado muchos países en Centroamérica y el Caribe. Fueron unas de las más grandes, que hacían la más grande manufactura de plátanos, de bananos aquí de compañías de Estados Unidos. Pero básicamente dijeron, vamos a crear esta otra corporación llamada RCA, y RCA, y crearon esta empresa para dividir el mercado de la radio entre ellos mismos. Querían tener control de toda la radio del país. Entonces, establecieron la primera estación de radio que tenía una amplitud nacional y le llamaban National Broadcasting Company, o como los conocemos el día de hoy, NBC. Pero, ¿por qué la consolidación? Hablemos un poco más sobre los 60. Y en los 60, Wall Street, se empezó a dar cuenta que los medios eran una industria con mucha ganancia. Habían muchos periódicos locales con márgenes de ganancias de 20 a 40 por ciento, pero a la vez esta imagen pública de los periódicos saliendo de este periodo del periodismo amarillista, básicamente se les veía como los periódicos eran máquinas de dinero, pero anteriormente era investigación, era para exponer la corrupción, ¿verdad? Y esa historia era una historia que les gustaba contar, porque la verdad era que, pues no, en realidad sí estaban haciendo muchas ganancias. Y fue empezando en los 1960 que muchas de estas empresas empiezan a cambiar en Wall Street, en el mercado, en la bolsa de valores. Entonces, esta se convirtió en una industria donde, pues, se podría ganar mucho dinero. No solamente el dinero, pero también se podría controlar a lo que le pone atención el público. Y estas corporaciones mediáticas lo utilizan esto para su beneficio, ¿verdad? Que ahora ya no se ven anuncios para cigarros en la televisión, pero desde los 50, la industria de tabaco era el más grande anunciante. Y aquí vemos este anuncio de revista del hombre Marlboro, pero eran los anunciantes más grandes durante este periodo de tiempo. Gannett, que era una de las monopolias más grandes de periódicos en los 80, entraron, traían anualmente como 300 millones, simplemente de anuncios en billboards, porque no solamente tenían el periódico, pero sino que también tenían todos estos anuncios de billboards por todo el país. Y para que lo vean a dinero de hoy, más de 600 millones de dólares. Y en este entonces, todos ellos sabían que los cigarros eran dañinos para la gente, que causaban cáncer, pero el público general no se daba cuenta. Y donde vemos esto reflejado fue en los periódicos. No se veía ningún reportaje en un periódico sobre los riesgos de fumar cigarros. No se veían estudios científicos sobre los efectos de los cigarros. Muchos de esos periódicos no cubrían estas historias porque pues el tabaco era un anunciante grandísimo y representaba mucho dinero para ellos. Entonces también tenían políticos que les contaban como aliados. Ronald Reagan fue súper, súper corporativo y aunque su administración fue muy corrupta, tuvo actividades no constitucionales, comprando armas en el escándalo de Irán contra. Mientras que todo eso ocurría, ¿verdad? A la vez que eso pasaba, también teníamos la guerra contra las drogas y muchas de las instituciones mediáticas protegieron a Reagan, ¿verdad? Y yo cuando estaba en la escuela, hasta mi maestro de historia bromeaba que le llamaban el presidente de Teflón porque ningún escándalo se le pegaba. Y no es difícil entender cómo eso puede ser, ¿verdad? Cuando el sistema mediático no lo responsabilizaba o hablaba sobre estos temas. Y de nuevo, hablando sobre el poder de las corporaciones mediáticas. A través de la consolidación, podrían tratar a los sujetos de manera favorable a la ética corporativa. Y esto pues resona mucho con mi misma... Cuando yo empecé a politizarme en términos de los medios, fue después del 9-11, cuando empezamos a sentir los sonidos de la guerra. Lo veía sin fin, ¿verdad? Cobertura, historias de personas hablando sobre por qué tenía mucho sentido entrar a Irak e irse a la guerra. Y las voces antiguerra fueron muy pocas. Muy rara vez se veía esa historia. Cuando... ¿Verdad? Y vemos el impacto cuando sí quizás una y otra vez traes a alguien que tiene una voz de oposición, pero durante el resto del tiempo dice lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues esa persona de oposición, pues se ve súper fuera de lugar. Entonces, de nuevo, el tener este control de las corporaciones mediáticas les dio mucho más poder para controlar el discurso público y para poder escoger el discurso público que iba a ser más beneficioso para sus ganancias. Y quiero también introducirles a un término que describe los riesgos y los peligros de este tipo de poder. Se le llama la hegemonía cultural, ¿verdad? Eso se refiere a la habilidad de una clase dominante para imponer su vista del mundo, su cultura, sus ideales, al resto de la población al formar el status quo. Y aquí voy a compartir unas gráficas que vienen de una organización increíble de organizadores culturales. Hagitarte produjo, sé que hace mucho trabajo en la costa este, también en Puerto Rico, pero ellos producieron esta historia de Instagram sobre la hegemonía cultural. Y escogí algunas de estas gráficas para que las vieran. Y aquí tienen la definición, que también la pusimos en el chat. Pero es esta idea de que la clase dominante puede formar, ¿verdad? Puede imponer lo que es normal en una sociedad. Y es un concepto desarrollado por Antonio Gramsci, quien fue un teorista marxista bajo la dictadura del fascista Mussolini en Italia. Y lo que les quiero, lo que quiero que pongan atención es que hay muchas instituciones y estructuras en nuestra sociedad que forman significado para nosotres. Las escuelas, los medios, y muchas de las veces estos sistemas individuales trabajan en concierto para proteger estas ideas y estas instituciones, como lo que está ocurriendo con la gente en Minneapolis, ¿verdad? El último asesinato por parte de la policía, Dante Wright. Aún en este mismo momento, cuando la conversación sobre desfinanciar la policía está al centro, pueden prender la tele a MSNBC y van a encontrar que les van a estar dando tiempo igual a un policía, ¿verdad? Siempre van a tener a un anterior policía, alguien de la fuerza policial que va a estar hablando sobre este asesinato, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras en que la hegemonía funciona a través de las instituciones y controla dónde va la atención. Y lo traigo a colación porque ese es un concepto muy influencial para el análisis de media justice. Y como muchas de las personas que asistieron al convenio en Highlander, ¿verdad? Y tienen también el link en el chat de la historia de Instagram. Y las corporaciones mediáticas en términos de la consolidación, pues todo tenía que ver con aumentar sus ganancias. Y lo hicieron de manera muy eficaz a lo largo de los 80 y 90 y siguieron encontrando maneras de hacer más ganancias. Y esta es otra pregunta que vamos a hacer en Menti. Si la pueden poner en el chat, va para puntos. Voy a dar un minuto para que las personas puedan prepararse. Y aquí vamos. Digo, sigo diciendo un minuto y digo dos segundos luego. Yo recuerdo eso. Sí, bueno, recuerden que mientras más rápido contestan, más puntos reciben. Cómo fue otra bandera que las corporaciones mediáticas aumentaron sus ingresos. Pueden seleccionar todas las cosas que apliquen. Pueden no seleccionar una que antes hay que aumentar el trabajo, votar a personas del trabajo, contar con tu producción. Todos estuvieron bien, todas fueron correctas. Así que definitivamente son todas. Fue conocimiento común alrededor de los inversionistas en Wall Street que podían comprar un periódico y aumentar sus ingresos más de 40% simplemente haciendo todas estas cosas. Ellos entrarían y cuando hacían anuncios, y si solamente eran 20% del espacio en el periódico, cambiaban. Ay, disculpa, yo creo que dañal, que solo voy a seleccionar uno. Disculpa, esa es mi culpa. Disculpa. Entonces, podían hacer todo esto y llegaban, eran como 20, 50% del periódico era 10%, aumentaban a 20 o 40% y esto reemplazaba el periodismo con más anuncios. Podríamos ver, pueden ver tal vez si ven esto en la televisión en vivo, que los anuncios no paraban o que cada vez que ves el Super Bowl, esto es una manera de generar más ingresos o alguna táctica bastante comprobada. Muchas veces vemos en uniones de corporaciones que esto va a traer más trabajos, pero la historia ha sido bastante consistente, que cada vez que vemos una conglomeración de corporaciones siempre hay despidos. Y inevitablemente, las personas son despedidas de una manera estratégica para cortar costos. No se trata de mejorar la calidad del trabajo, del contenido, es simplemente hacer más dinero para los inversionistas de Wall Street. producir contenido sensacionalista. Podemos hablarle en un momento de cómo está este viejo comportamiento de que si sangra, crea atención, que mientras más sensacionalista sea el contenido, va a retener una audiencia y va a recibir más atención, que es exactamente la misma lógica que muchos algoritmos usan para operar en redes sociales. Esta es este contenido que es el contenido más sensacionalista que tiene más involucración y cuarenta costos de producción, haciendo cosas más baratas, eliminando beneficios, eliminando infraestructura, cerrando oficinas. Ahora, en la parte de uno de este taller, vimos por la que hay a la orientalidad a la cabeza y funcionarles, que podemos ver muy bien que estamos, que estamos viendo ahora si vemos cómo cambió aunque solo seleccionaste una, llegaste a la cima. Aquí tenemos a la segunda, ya todavía está arriba. Así que increíble. Entonces el lugar, así que seguimos. Entonces la parte uno de este taller, hablamos sobre cómo las narrativas racistas que fueron conseguidas mediante los medios, como las narrativas racistas, y ahora mismo hay unos espacios de ese libro, Monopolio del Mediático, que va más allá del pensamiento de aumentar los costos y que era conocimiento común en Wall Street y en corporaciones que estaban comprando compañías cariátricas con el propósito de hacer lo que era regenerar más ingresos. No era porque querían hacer más negocio, aunque eso fuera públicamente más de lo que escuchábamos de estas corporaciones. Así que estoy seguro que el momento en el que escuchamos de otra corporación más recientemente de esta aglomeración de Spring City Mobile, de cuán conveniente iba a ser, cuánto precios iba a bajar, y aunque solo han sido algunos años desde que se mezclaron, empezaron a aumentar los precios. De nuevo, este es el tipo de intención detrás de consolidación para generar más ingresos y ha decidido dentro de la institución que produce esta aglomeración mediática. También nos hace la próxima hoja, estamos hablando de la parte 1, que seguíamos hablando mucho de las narrativas racistas que veíamos en los medios anteriores. Como por aquí, el salvajismo de los nativos, que se reflejaban en los medios para la criminalidad de la gente negra, disculpa por el desencadramiento de esto, los inmigrantes edique enfermos, todas eran narrativas que eran buenas para establecer una normalidad dominante blanca y eran increíblemente lucrativas. También vemos esto en 1980 y a través de los 1990 con la declaración y con la perpetuación de las imágenes de policías rompiendo puertas para arrestar gente negra, representaciones que eran muy racistas, consistentemente veíamos estas imágenes en los medios y quería ponerles un video corto de una de las narrativas que surgieron y eran popularizadas al final de los 80 y principios de los 90 que está capturada en el término superpredadores y voy a poner la campaña para el lanzamiento justo de jóvenes que es producto de este video de superpredadores y de donde vino. Voy a dar a comparir. Play that. See if I can actually share my screen. There we go. A ver si puedo compartir el campfire. The superpredador myth was a deeply harmful racist fabrication. It was popularized in the mid-1990s. This myth warned of Black and brown teenagers perpetrating a violent crime wave. It had a devastating impact on our laws and policies and consequently on individuals and families nationwide. But why did a theory with no basis in reality take hold? Going all the way back to slavery and throughout our history, Black children have been robbed of their youth and denied the protections of childhood. Along with being presumed guilty and dangerous, Black children have always been perceived as older than they are, treated as adults and punished severely. Black children were the human property of slaveholders and therefore not the beneficiaries of whatever rights human beings were afforded. Southern society objectified and viewed Black children as valuable commodities. This would evolve into Jim Crow justice for Black youth, denying them access to white institutions of reform, rooted in the belief that Black youth were undeserving subjects of the white-dominated parental state. To this day, Black children suffer the horrifying consequences of this history, including disproportionate and harsh punishment at the hands of our legal system. A particularly damaging consequence took hold in the 1990s as the war on drugs raged and levels of crime rose around the country. Instead of seeking to understand and trying to eradicate the root causes of this, policymakers, the media, prosecutors, and other powerful stakeholders fell back on the long-held racist, dehumanizing narratives about young Black boys. Stories of youth committing crimes were sensationalized regularly, even by trusted news outlets. A Princeton criminologist named John DiIulio cemented this racist, fictitious depiction of youth of color, especially Black youth, when in 1995, he wrote a standard weekly article called The Coming of the Super Predators. Super Predator, a racist, dehumanizing choice of words, a label assigned to children that painted them as ruthless, wild animals, and in a single turn of phrase stripped away their humanity. The article in DiIulio's future publications stated that a juvenile crime wave would double in the next 10 years and stoked a new white fear of Black children. The claims perpetuated by DiIulio were discriminatory, misguided, and above all, false. So I'm going to pause it right there and... ...had this kind of racial history. We had this kind of racial history. ...que eran profundamente racistas. Pero este era un término que a través de... Puedo dejar de compartir la pantalla aquí. A través... Este era un término que a través de los medios, de ese escrito que hizo John Trudeau, se regó como un fuego y cogió ya justo la representación. Y vimos esta representación una y otra vez, los periódicos y otros periódicos a los crímenes blancos en la televisión, películas y políticas. Y veíamos leyes castigantes de sentencias a nivel estatal local. Y yo me acuerdo de crecido con leyes en California que seguían... acusaban a los jóvenes como adultos. Mi primo fue uno de ellos que está sirviendo una sentencia de sentencia en una prisión en California. No tan solo construía las leyes, pero era... Creaba muchos ingresos para las compañías mediáticas y no exportaba si era fundamentalmente cierto o no. Pero aquí comparto como una hoja esta encuesta que le pregunta a las personas desde 1989 si piensan que el crimen ha subido en la área en el que viven comparado con un año atrás. Y casi todo es, sin excepción, la única excepción fue el 2001. Una mayoría de personas pensaban que el crimen estaba subiendo. Esto fue todos los años que terminó esto 89. Y aún cuando miras a todos los crímenes y estatísticas presentes que son honestamente una reflexión de operación de racistas demuestra que el crimen ha constantemente bajado desde los principios de los 90. Así que las compañías mediáticas han visto que si seguimos hablando del crimen podemos retener y crecer la audiencia y aumentar los márgenes de ingresos si las historias aunque las historias que cuentan no son necesariamente ciertas o heridas si vamos a volver acá a una prueba esta próxima pregunta es definitivamente una de puntos así que vuelvan a menti si no están ahí ya estoy seguro de que el enlace va a estar aquí en el chat y aquí vamos y si yo hice múltiples opciones tal vez tienen que disculparme porque falta compañía así que tienen cinco opciones cuáles que compañía que cuatro compañías comenzaron en ABC en BC de las opciones creo que solo necesitan uno para hacer que lo correcto si hizo un error lo puedo hacer se acabó el tiempo muy bien vamos a ver si todo es ganar esto así es como dice todo gana muy bien increíble todas estas compañías bueno las cuatro compañías aquí hay otra encuesta que puedo ver en la junta de liderazgo aquí vamos a ver cómo se actualiza como vimos muy bien ok vemos cambios aquí en la de liderazgo muy emocionante luego de cualquier persona les estoy diciendo ahora aquí la próxima pregunta vamos a movernos y aquí tenemos la próxima entre el 1950 y el 1990 que industria gastó más dinero en anuncios fue el petróleo barucos o el tabaco muy bien fue este hecho la industria del tabaco así que vamos a ver cómo nos encontramos en la hoja de liderazgo y la pregunta era qué compañeras tomas en publicidad y estamos viendo cambios sí banda está aumentando los puntos también esto es muy bueno vamos a seguir ahora entonces en el libro Monopolio Mediático ofreció unos documentos de cómo el sistema mediático empezó a concentrarse y una revelación interesante fue que encontró que todas estas industrias comenzaron concentradas para comenzar y aquí hay un gráfico y déjame me darme de la manera para que puedas ver speaking of media consolidation AT&T started out as a natural monopoly they were allowed to be the single only company providing telephone service throughout the United States but in exchange they agreed to provide something they called universal service or the idea that everyone had to be served by everyone needed that basically everyone needed access to a telephone but in the 80's the government separated Los separó en en empresas regionales, ocho empresas regionales y le permitió a AT&T ser proveedor de teléfono a larga distancia. Esto tomó, si ven aquí, como de 20 años, a lo largo de 20 años de ser un monopolio singular de construirse en dos empresas, dos corporaciones distintas. Aunque deshicimos este monopolio en los 80, de nuevo ya ahora tenemos estas dos compañías, estas dos corporaciones principales, ¿verdad? Y eso nos demuestra que han podido reconstruirse en monopolio. Entonces, hablando sobre la desregulación, ¿verdad? De nuevo, fue algo que los activistas que asistieron al convenio en Highlander que les preocupaba mucho. Pero bueno, ahora voy a mostrarles un video de mi amigo George Torres hablando sobre noticias para el pueblo y habla también sobre esta desregulación en los 80s y 90s. Aquí vamos. A lot of these rules that the FCC passed that help broadcasters more accountable when Reagan comes along in the 1980s, his FCC under chairman Mark Fowler starts to undo this progress. And there's a few things they did on the direction of Mark Fowler, right? The agency rescinded regulations that require broadcasters to operate a station for a minimum of three years before selling it. It increased from 7 to 12 the cap on the number of AM and FM radio stations a company could own. It increased the caps on ownership of TV stations so long as those stations did not reach 25% of the national view of the audience. It increased the number of stations that network basically could own. He transformed the licensing process into mere formality by eliminating the need for broadcasters to fill out detailed program logs, by ending ascertainment requirements, and by allowing a station to apply for renewals by postcard application. He also ended any aggressive enforcement equal employment opportunity rules and eliminated broadcasters' obligation to air a certain percentage of public service programming. More mergers were happening. General Electric bought NBC and Capital Cities Communications brought up ABC networks. So that begins a process in the early 1980s of rescinding or turning back the gains being made to democratize our airways by people of color and other folks as well. And then the 1990s come. In 1995, the Republican Congress rescinds the tax certificate program. That was really the main instrument that resulted in increasing the percentage of people of color owning broadcast stations from 1 to 3%. While that's not a high number, it still represents the greatest increase in minority ownership in our nation's history over that 17, 18-year period. That program is rescinded, right? And then a year later, in 1996, Bill Clinton signed the 1996 Telecom Act. And the Telecom Act unleashes a new wave of consolidation. It decimates radio, right? It gets rid of ownership caps. The number of radio stations a company has been owned. At the time, you can own more than 40 radio stations nationwide. And the number of stations a radio company can own nationwide, that cap is eliminated. So basically, Clear Channel goes from owning 40 stations in 1996 to 1,200 stations in a matter of a couple of years. So, it just goes into some of what happened in the 1990s. Eso habla sobre un poco de lo que ocurrió, ¿verdad? Durante esa época de desregulación. Lo vemos ahí en los 80s, en los 90s. Fue lo que mencionaba yo en el video, ¿verdad? Que facilita el poder unificarse. Entonces, con Reagan y el FCC permite que haya más unificaciones entre estas empresas. Entonces, se empieza a disminuir el tamaño de las empresas mediáticas. Y en ese entonces, sí había límites en términos de qué tanto se podría ser dueño. Pero después de la desregulación y también a través de la ley de Telecom, eso deshizo estas unificaciones corporativas. Cuando AT&T y Verizon quisieron unirse, pues para ese entonces ya lo podían hacer. Otra compañía mediática como Facebook, ¿verdad? Eso no hubiera sido posible en el pasado, de nuevo, por esas leyes. Y aunque vimos con AT&T que se dividieron a estas empresas regionales, se pudo reconstruir en los últimos 20 años, ¿verdad? Entonces, hablamos sobre las 50 corporaciones que son dueñas de los medios que consumimos. Fuimos de 50 a como 6, ¿verdad? Entonces, seguimos con General Electric, que ya mencionamos, News Corporation, que es dueño de Fox, Disney, la cual, pues, muy popular. También son dueños de CBS, ESPN, Viacom. Esta desregulación fue guiada por una filosofía de pequeño gobierno, ¿verdad? Y si son estudiantes de historia, me imagino que han escuchado el clip de Ronald Reagan hablando sobre el gobierno. En esta crisis presente, el gobierno no es la solución a nuestros problemas. El gobierno es el problema. Entonces, que el gobierno es el problema, ¿verdad? Esta idea de que tenemos que deshacernos de toda regulación y combinan gobierno pequeño con una filosofía económica que en los 80s le llamaban Regonomics, que tiene que ver con Mercados Libres, que tiene que ver con Mercados Libres. A ver, voy a regresar acá. Sí, este es un cómic de... Hablando sobre los mercados libres. Pero entonces, combinan el gobierno pequeño con economía de Mercado Libre. Entonces, la idea de que en este Mercado Libre, las empresas pueden tomar sus propias decisiones libres de la interferencia del gobierno. Y no es necesariamente solamente la vista de los republicanos. Esta política económica de Mercados Libres, se toca a todas las administraciones republicanas y demócratas también, ¿verdad? Este es su modelo de economía a través del espectro político. Entonces, no importaba cuál partido estaba al poder, era el mismo modelo. Pero Joe mencionó Clear Channel en el video. Una empresa como Clear Channel, que es una de las corporaciones más grandes, que es dueña de la mayoría de las estaciones de radio en todo el país. En los 90, eran dueños de como 40 estaciones de radio. Pero para cuando nosotros como organización comenzamos, Clear Channel ya era dueño de más de 200 estaciones de radio en todo el país. De hecho, una de las campañas en las que trabajamos, que fue el precursor a Media Justice, fue una campaña para evitar que Clear Channel comprara la última estación independiente de hip-hop, KBL, en el área de la bahía. Y ese es un kit de herramienta que producimos en ese entonces para ayudar a las personas a organizarse. Entonces, cambiamos la campaña a responsabilizar a la institución. Pero regresando a 2002, en el Centro Highlander, hablamos sobre la consolidación, desregulación de los medios. Fueron parte de las condiciones en este convenio. Y en ese entonces no había un movimiento que estaba luchando para transformar los medios y la tecnología. En los 70 fue la última vez que vimos este tipo de luchas, cuando grupos de derechos civiles como NAACP estaban desafiando a las instituciones mediáticas por su racismo. Pero desde ese entonces no había un sector que estaba abogando por esta justicia mediática. Había un grupo de personas que estaba abogando para democratizar los medios, pero ninguno de esos grupos tenía una un lente de justicia racial. Y en este convenio en Highlander se tomó una decisión estratégica de cambiar la terminología de democracia mediática a justicia mediática. Entonces, también ella escribió sobre este cambio. Pensamos que transformar el concepto a justicia mediática pondría nuestros esfuerzos al mismo nivel que otros, que otra organización por la justicia social y los derechos humanos. Y darnos nuevo vocabulario en términos de definirnos nuestras metas. Y en Estados Unidos y a nivel global también, pues, Estados Unidos no es muy confiado por la intervención, verdad, que destabiliza gobiernos democráticamente electos. Entonces, eso también fue parte de cambiar el nombre a justicia mediática. Entonces, habían dos principios que surgieron de este convenio. Y cuando yo pienso sobre el convenio, pienso sobre el análisis de los medios, pero ambos de los principios, de hecho, tienen que ver con la tecnología. Primero, la tecnología y los medios deben ser dirigidos hacia la justicia social. De nuevo regresamos a esta creencia de Brecht, quien fue un artista cultural marxista y guionista. El que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino que es un martillo para formar la realidad. Y eso nos ayuda a expandir los movimientos para la justicia social. Este fue un principio clave de este convenio. El segundo principio, y para los que vienen de KRSM, uno de los productores en su estudio, el segundo principio es que la tecnología, la participación tecnológica y mediática debe ser estructurada de manera democrática. Lo que significa que las comunidades al margen deben decidir cómo se crea la tecnología, los medios, cómo se usa y cómo se distribuye. Y esto desde el 2002 ya se reconocía que la tecnología era central, era algo central para la justicia mediática. Antes de que se empezara a proliferar la tecnología con la policía, la vigilancia, etcétera. Pero como discutimos, la tecnología, la tecnología va a cambiar nuestra relación a los medios. Entonces, si queremos cambiar los medios, debemos también cambiar la tecnología. Y voy a avanzar para dejarles ir a tiempo. Les invitaría a que visiten nuestro sitio web y lea nuestro nuestra declaración de misión y voy a brincar un poquito. Les pido que lo lean. Cuando el convenio del 2002 empezaron a hacer dos cosas. Lo primero era transformar el Consejal de Trabajo Mediático para Jóvenes a una organización nacional que podría hacer campaña por la justicia mediática a un nivel nacional. En ese momento, cuando llegamos a coger el nombre de la justicia mediática, que fue hace una década atrás, también buscaron construir el movimiento de justicia mediática. La justicia mediática es una red que se llamaba la red de base de acción mediática, que es hoy una red de más de cientos de organizaciones de trabajo mediático y personas que acuerden este convenio de hace unos años, que hay mucho que este movimiento ha podido lograr durante este tiempo desde el 2002. Y hemos detenido muchos, muchas mezclas de corporaciones, pero que se acuerdan que hay científico y trataron de juntarse hace unos años y nosotros detuvimos eso. Detuvimos la mezcla de Comcast y Time Warner, ganamos el acta de comunidad local radial que llevó a la construcción de cientos de estaciones de radio de baja poder FM, incluyendo nuestro increíble miembro en Minneapolis, que a RSM ganamos la neutralidad del Internet, que fue una de las primeras batallas para las reglas de la Internet. El bajo el costo, bajamos el costo, bajamos el costo del precio de las llamadas a prisiones a nivel nacional, han ganado campañas nacionales para cancelar reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento facial, tecnología de vigilancia y en realidad hasta Trump los sacamos permanentemente de Twitter. Así que estoy como que impresionando un poco con esto de justicia mediático y este movimiento, pero este movimiento sí ha quitado el poder en como unos 20 años muchos de los problemas que han estado construyéndose por muchas décadas. Yo estoy impresionado en leer las notas de ese encuentro en Highlander de 2002 y ver personas como Jenny Jackson hablar sobre que era el director de FAIR, de reportajes, hablando de cómo ella soñó de movimiento para mediático y etnología y por mucho tiempo y pensé que miembros de nuestra red son una reflexión increíble de esos sueños haciéndose realidad. Y yo sé que en el 2002 tal vez se siente como hace mucho tiempo, pero lo que sí he cubrido aquí en parte 1 y parte 2 de este taller es que las fuerzas que han construido los medios y la tecnología son cientos de años, han estado cientos de años en construcción y creo que es increíble pensar en lo que hemos podido lograr en solo 20 años el poder ser un movimiento estructurado con un análisis político y he tenido una cosa más que quería seguir para hoy, pero creo que voy a brincar y cerrarnos con una ronda más de preguntas de prueba y decidir quién es el ganador. Y voy a. Y si podemos llegar a mente y esta es la última ronda de preguntas que vamos a hacer para decidir quién va a ser el ganador y quién va a recibir unos regalos increíbles de nosotras. Aquí vamos con la pregunta 6. Nombra una de las 6 compañías que son dueñas de la gran mayoría mediática hoy y puedes poner básicamente una fuente de tracción, puedes adivinar que es una de las compañías que son dueñas de los medios hoy, hay 6 de ellos. Y la έχει. Y la gente de todos, aquí. Sí, en un momento te dió��ines aquí. En un momento de diez segundos aquí. El programa de preguntas presentándose, muy bien. All right. Así que si vieron AT&T hay muchas otras contestaciones correctas. AT&T y Disney, algunas personas son STRZZZZ biznes,anos historias apartadas. personas que pueden ver esto correctamente, también hay otras más. Y Disney lo veo escrito incorrectamente, que fue muy rápido. Hay otras como Netflix, por ejemplo, que otros, aunque no lo crean. Time Warner también es otro grande. Comcast de otro también que no tenía esto hasta los 20 años. Muy bien, así que esto fue muy difícil. Aquí hay otro aquí. Aquí vemos otra punta en la hoja de liderazgo. Aquí vemos las felicitaciones. Esta, estos puntajes son muy activos. La pregunta 7, vamos a seguir. Más rápido, recibir más puntos. Google, Android y YouTube son... Just talking about this stuff. ¿Quién es el dueño de Google, Android y YouTube? ¿Es Apple, Incombrado, Alphabet, Inc., o Facebook? Y tienes alrededor de 5 segundos. Pique la respuesta correcta. Tienes la respuesta correcta para contestar y coger la respuesta correcta. Oh, wow, interesante. Oh, no. Interesante, muy bien. Se me olvidó poner la respuesta correcta. Esa es mi... Y disculpa que no lo hago, espero que no lo haya hecho con mi pregunta, con la otra pregunta. Disculpa por eso. De nuevo, nadie recibe puntos por eso. Lo siento. De nuevo, a ver si puedo ver esto correctamente. Lo vamos a volver. Advertising today is largely based on what? El publicidad hoy es basado en que mayormente en data personal de usuarios, el programa Mad Men o comerciales. Y puedes tener como 5 segundos para responder. No, 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 no. I messed up. Oh, no. Yo también lo dañé. Disculpa. Get that right. A ver si puse eso bien. Voy a hacer las sugerencias. That's the right answer. There we go. Es la respuesta correcta. Y tenemos una más que nos falta y podemos presentarla. Aquí está la pregunta nueve de nueve. Esta es la última para que lleguen a contestar correctamente. Esta es la última vez si recibieron sus puntos. Mark Zuckerberg es dueño de cuáles de estas compañías y puede seleccionar cualquiera o todas las que aplica Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger. ¿Cuántos de estos tiene Mark Zuckerberg? Muy bien. Facebook es correcto, WhatsApp es correcto y todas son correctas. Así que podemos ver aquí con la hoja de liderazgo, a ver dónde nos encontramos. Bien. Y lo último, aquí está, los últimos puntos, puntuación. Vemos que Benjamin tiene estos puntos. Felicidades, felicidades, felicidades. Muy buen juego. Aquí vemos que Benjamín, Lizzie, Iván, ya son los tres de arriba. Así que voy a tomar nota de eso. Y. Y vamos a hacerlo, vamos a dar seguimiento para enviar información, para ver si podemos sacarle cosas nuevas a ustedes. Para cerrar esto, yo sé que nos falta tiempo. Ya se acabó el tiempo y ya empecé tarde, así que espero que puedan quedarse conmigo un tiempo. Quiero asegurarme de que vamos por algunas evaluaciones para poder mejorar este taller, pero también formar el contenido de trabajo en el pronto. Es como un momento, pueden crear un puntaje hacia la derecha, si están de acuerdo a las que les caen de esta puerta y las preguntas que hacemos, pues es que aprendieron, se aprendieron mucho. Tal vez pueden ser cosas que ya sabían, pero que eso les ayude a si el taller fue interactivo, si el taller tenía tus necesidades en cuenta y esto te va a ayudar. Mientras hagan eso, quiero tomar el tiempo también para hacer, para agradecerles por estar conmigo hoy. También quiero agradecer al equipo de MILE Justice que trabajaron mucho para producir esta serie de fundamentales, que fue fundamental de MILE Justice a nuestros intérpretes de español y de subtítulos para asegurarnos que nuestro evento fuera tan accesible como fuera posible. Y vamos a seguir la evaluación, porque una cosa que podemos mejorar es algo que venga en mente, que fue el tiempo, si fueron más hojas que también necesitaban, más efectos sonidos, o si hay algún tipo de crítica particular, por favor compártanla y podemos nos ayudar a mejorar. Para profundizar a nuestro movimiento de MILE Justice, no se olvide de contarse con nosotros. Nos vemos la semana que viene para un taller en desinformación racializada liderada por mi colega que va a ocurrir el próximo martes abril 20 y voy a compartir esto que va a llegar al chat para que ustedes puedan responder a este taller que va a ocurrir el viernes, el martes que viene. Y creo que probablemente podamos incorporar en su acuerdo de los talleres. Y ya que. Ya, que. Ya, ya. Ya, ya, ya. No, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Gracias. Y, bueno. Espero que todos tengan un día increíble. Gracias.